Open Bank, fórmula 112, arroba o blanco de ellos. Open Bank, fórmula 112, arroba o blanco de ellos. Open Bank, fórmula 112, arroba o blanco de ellos. Ya por el rindo se dice, pero es pena la cantar. Ya por el rindo se dice, pero es pena la cantar. Alguien acerca del juego ya lo vamos a preparar. Al decir que en la escuela, ya lo dice, no cantar. Que el secreto compañero es algo impersonal, que apoyamos a los niños, con el niño nacido, que apoyamos a los niños, con el niño nacido. Que el secreto compañero, que apoyamos a los niños, con el niño nacido, que apoyamos a los niños, con el niño nacido, que apoyamos a los niños, con el niño nacido. Que el secreto compañero entiende, si se por就是 các can licensing, soy Ry 8,kr al julator, que apoyamos a los niños, con el músico, con el niño nacido, que apoyamos a los niños, con el niño nacido. de la vida o te haces que acordear que guaditas que mi tierra amanece y ya cantear que guaditas que mi tierra amanece y ya cantear la de la bandera de fin y el patrín y el regalo el alcalino y el sol todo es práctica y lo de mis años y lo de mis años todo es práctica y lo de mis años y el patrín yo por el mundo se dice Venezuela la patrín yo por el mundo se dice Venezuela la patrín hay que nacer Venezuela es la patrín preparar hay que decir Venezuela y a la quise el mundo cancha el secreto compañero es algo muy personal que ayudamos a los niños por el mundo nacido que ayudamos a los niños por el mundo nacido con el mundo las maestras y la patrín lo de mis años